Música Mi nombre es Melisa de Fagot y trabajo como coordinadora del módulo productivo del INTA Marcos Juárez. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria busca dar respuestas a los productores que se encuentran en condición periurbana o urbana cercanos a la ciudad y necesitan producir con el menor impacto ambiental. Música El módulo se encuentra en la ciudad de Marcos Juárez. Son 25 hectáreas, una parte destinada a la agricultura y otra a la ganadería. Somos más de 25 personas trabajando entre profesionales, técnicos de laboratorio, personal de campo y extensionistas. Música El módulo hace transición agroecológica. Utiliza herramientas de la agroecología para producir de manera extensiva. A través de la medición de indicadores comparamos con otros sistemas productivos tradicionales y podemos demostrar que se puede producir con menor impacto ambiental y que es económicamente viable. Música 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 Música